Estos de aquí son los nuevos Axis Dino TUN A ver nada más que chulada de casco tenemos por aquí El ya famoso Axis Draken ha vuelto con nuevos diseños Y sigue manteniendo unas características muy buenas Y sobre todo un precio imbatible diría yo para lo que está ofreciendo Así que si quieres conocer un poco más acerca de este modelito No te me muevas, mi nombre es Fernando Viado y esto es Obibike Pues bueno señores, Axis, una marca de origen español Que ha estado dando mucho de que hablar esta marca Debo decir que algo muy padre que tienen algunas marcas como lo es Axis Es que están saque y saque y saque diseños nuevos a cada rato Y es algo que los mantiene frescos, que los mantiene al día actualizados Hay dos cosas, una parte buena y una parte mala En cierta manera de estos cambios, estas actualizaciones tan rápidas Una, es que a lo mejor compras este casco y en unos 6 meses ya no lo encuentras Entonces en cierta manera es un casco exclusivo Y dos, es que si a lo mejor viste un video ya viejo y dices Ese color me encantó, va a ser difícil que lo encuentres Así que yo te recomiendo que si lo ves, de una vez Para que no vaya a suceder este tipo de cosas Pero bueno, aquí tenemos a Axis Draken como te digo Una versión o un modelo mejor dicho que se llama Dino Toon Que lo dice por sí solo el modelito Viene con un dinosaurio, viene muy padre en este caso Y llegaron 5 colores diferentes Lo que es este rojo con amarillo Azul con rojo Llegó un naranja, llegó un gris con rosa Y un gris con azul Todos la verdad es que se ven increíbles Se ven muy bien los modelitos Vienen con las mismas características especialmente Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues un casco de estilo integral Que viene con doble certificación Con la DOT y la SER 2206 Que es la prueba europea más actual que existe Y un peso bastante reducido Diría yo que es en cierta manera un poco por debajo del promedio Porque son 1500 gramos según lo que menciona aquí atrás Lo normal son unos 1550, 1600 gramos por ahí en adelante Claro, en el caso de estos materiales Que aquí tenemos un casco que viene fabricado en ABS Que es un termoplástico de alto rendimiento Ahora bien, en el caso de todos los colores diferentes Vienen con una mica oscura Todos, de hecho, los que han salido Todos vienen con mica oscura de serie Con la posibilidad de poder comprar la mica transparente por separado Y es que ve, se ve bastante bien el casco Ya con la mica oscura así de serie Viene preparado también para la instalación del pinlock Que es la lámina antiempañante Y que en este caso tampoco lo está incluyendo en su caja Tienes que comprarlo por separado Que vaya, en este precio y que incluya el pinlock Sería de verdad un fenómeno Ahora bien, en el tema de las ventilaciones Pues tenemos las respectivas En la parte de adelante Tenemos aquí un mecanismo para poder subir y bajar Y así abrir y cerrar las ventilaciones En la parte de arriba También tenemos esta entrada de aire Que funciona de la misma manera Le dices hacia adelante o hacia atrás Para poder abrir y cerrar Y por último En la parte de atrás Vienen lo que son los extractores de calor De esta manera Manteniendo el casco suficientemente fresco Y está reciclándolo el aire todo el tiempo ¿No? Puntos adicionales Para las personas que utilizamos lentes Para poder manejar Lentes de aumento Este casco viene completamente preparado Para que puedas utilizar tus lentes Sin ningún problema De hecho, si levantas la mica Viene ahí la señalética Viene en color rojo Para que sepas que no hay ningún problema Aunque de todas maneras Si tienes oportunidad de probarlo antes Muchísimo mejor Para que no vaya a haber este error De que a lo mejor no llegue a entrar tus lentes Porque ya sabemos que todos son completamente diferentes Estos son muy delgaditos Pero hay otros que vienen muy gruesos Entonces siempre revísalo antes de comprar Nos vamos por la almohadita Y ahora sí vamos a realizar el casco por dentro Aquí tenemos una cosa bastante especial Tenemos un casco que viene con unas muy buenas almohadillas Muy suaves y completamente extraíbles Para poderlas lavar en el momento que quieras De todas maneras son antibacteriales Pero no quiere decir que no las tengas que lavar Si hazlo Eso es algo que te recomiendo muchísimo Por lo menos una vez al mes Depende de que tanto lo uses Viene también con unos reflejantes En la parte de los costados Preparado por supuesto Para el intercomunicador de la marca Que más prefieras Puedes añadirlo Viene con el espacio para las bocinas Micrófono cableado Y todo, todo lo que necesites Sin ningún problema Otra parte pues el cubre barbilla Esta cortinita que ayuda bastante Que no se te filtre tanto el agua El polvo, el aire y todo Que es algo que recomiendo mucho Siempre que busques antes de comprar un casco Viene con un cierre micrométrico Para poder hacer una función rápida De abrir y cerrar el casco Y en general son unas almohadillas Bastante cómodas Bastante suaves Me gusta mucho como horma el casco En sí a la cabeza No se siente un casco Del precio que tiene De hecho se siente de más calidad Se siente a lo mejor no sé Algo muy comparable a los MT Delos, Stinger, el... A lo mejor el Targo por ahí Porque luego hay algunos cascos Que más o menos tienen este precio Y que tienen unas almohadillas Terribles de verdad De repente te raspa la cara Se siente ahí feo No, no sé Es, es... Digo, la verdad es que La calidad que tiene Con el precio Está brutal, brutal Está cañón Una parte interesante Buena Y a lo mejor mala Entre comillas Dependiendo de cómo lo vea cada quien Es el sistema de retención Que no termina de gustarme del todo Honestamente Porque viene con un tornillo Entonces necesitas un desarmador Para poder retirar tu mica En caso de que quieras limpiarlo Y tienes que tener cuidado Con esta tapita De no perderla Que digo, en cierta manera Es rápido O sea, tú con el desarmador Llegas Pum, pum, pum Destornillas Y listo Sale la mica de volada Pero a lo mejor sería Pues no sé Mi opinión Que pudieran a lo mejor Cambiar ese mecanismo Para hacerlo muchísimo más fácil Y sin necesidad de herramientas ¿No? Porque de repente vas rodando Y te vas, no sé De viaje Y lo que sé Tienes la mica extremadamente sucia Quieres limpiarla Y no tienes herramienta a la mano Pues... ¿Cómo, no? Pero bueno Realmente son puntos muy pequeños Malos Que podría yo mencionar De este casco De ahí en fuera Está fabuloso Pero oye ¿Cuánto cuesta? Pues bueno Se dice que va a tener Una actualización de precio Todavía no se sabe exactamente cuándo Pero todavía el precio oficial Es de $1,450 $1,500 pesos mexicanos Aproximadamente Dependiendo del lugar En donde lo compres Y tengo entendido Que ya los colores No tienen nada que ver Con el precio Que todos valen Exactamente lo mismo Pero no descartemos Que pueda haber ahí Una ligera variación De precios más adelante ¿No? Ahora sí Cuéntame ¿Qué te parece? ¿Te lo comprarías Este increíble Axis Dino Tune? ¿No te lo comprarías? ¿Puede ser? A lo mejor ¿Quién sabe? Pónmelo en los comentarios Ahí voy a estar al pendiente Y espero que te haya gustado Este video Que hayas aprendido Algo nuevo Que eso es lo más importante Cuídate mucho Usa tu casco Sobre todo Por favor Y no te olvides De vivir la vida loca Porque si no Ya ¡Pum! Se pasaron los años Y ya no la viviste Vámonos Cuídate Chao 3, 2, 1 Go Chau